Le atormentan juzgándole un impío, seguramente merecedor de tal castigo. Job, entonces, clama por un campeón, un libertador, porque él sabe que este, Shiva, es eterno, y va a redimirle de la esclavitud de la tierra, mediante la resurrección íntima, restaurando su piel. Job, por permisión divina, se ve atormentado, despojado, enfermo, bajo la cruel acción de esos seres malignos, que Aristófanes llamó, las negras aves. San Pablo, las crueles potestades del aire, la iglesia, los demonios, la teosofía y la cábala, los elementarios, etc., etc., etc. Empero, como Job es justo, y entona el tema de su propia justificación frente a tales rigores del destino, vence al fin con el sagrado It, de su crucifixión en la llagada carne, y Jehová, el Yo, Hebe, interior de cada cual, permite que a él se lleguen los ángeles curadores, o ginas, cuyo clásico caudillo en otros libros, como el de Tobías, es el arcángel Rafael. Una noche, después de una fiesta cósmica, que en mi honor se celebrará con motivo de haber sido bien calificado en la primera iniciación, fui debidamente instruido. Tendréis que pagar el crimen de haber asesinado al dios Mercurio, se me dijo. Perdonadme ese karma. Eso no tiene perdón, y solo se puede pagar, trabajando con la luna. Entonces vi como la luna, en cada trabajo, se acercaría más y más, al planeta Mercurio, hasta mezclarse por fin con él. Mi real ser íntimo, el dios Mercurio, Shiva, mi monada, acercándose a mí, me dijo. Tendréis que usar las botas del dios Mercurio. Posteriormente, me calzó con tales botas. Sensacional, extraordinario fue para mí, aquel instante en que el gran hierofante del templo, me mostrara un campo de deporte. Mira, me dijo. Tú convertiste el templo de Mercurio, en un campo de deportes. Ciertamente, todos asesinamos a Irán, el dios Mercurio, nuestra monada, cuando comimos de la fruta prohibida en el jardín del Edén. Por eso se nos advirtió. Si comierais de esa fruta, moriréis. Posteriormente, el camino se tornó espantosamente difícil, y yo hube de sufrir intensamente. Es obvio que la senda del filo de la navaja, es absolutamente sexual. Tú lo sabes. Hijo mío. Tienes que sufrir con paciencia las consecuencias de tus errores, exclamó mi madre divina Kundalini. Otra noche, llena de dolor, mi madre exclama con gran voz, diciendo. Hijo mío. Tú me habéis cambiado allá en el mundo físico, por otras mujeres. Eso fue en el pasado, madre mía. Ahora no te estoy cambiando por nadie. Tú me habéis cambiado por otras mujeres. Pasado es pasado, lo que interesa es el presente. Yo vivo de instante en instante. Hago mal en discutir contigo. Pasado, presente o futuro, tú eres el mismo. Tienes razón, madre mía. ¿Cómo negar pues, que había convertido el templo de Mercurio, en un campo de deporte? Y sucedió que habiéndome ido de vacaciones al puerto de Acapulco, en las costas del Pacífico, México, hube de ser instruido sobre la estigmatización del cuerpo astral. Fuera del cuerpo físico, un monje santo, un ermitaño, trató de atravesar las plantas de mis manos, con el propósito de estigmatizarme. En instantes en que aquel cenobita, golpeaba el clavo para perforar mis manos, saltaban rayos divinos. En esos momentos, oré a mi padre que está en secreto, solicitándole ayuda. La oración llegó al Señor. Es incuestionable que en la iniciación, había recibido tales estigmas, pero en forma simbólica. En la montaña de la resurrección, debía formarlos, hacerlos en la forja de los cíclopes. El anacoreta, me condujo hasta la iglesia gnóstica. Shiva, mi monada divina, anduvo junto. Dentro del templo, vi a un religioso andrógino, vestido con la túnica purpurea, junto a la pila del bautismo. Es muy fuerte y responde muy bien, pero le falta cumplir mejor con el sacramento de la iglesia de Roma, amor. Dijo el Mahatma, dirigiéndose a mi monada. Desde entonces, comprendí la necesidad de refinar aún más, la energía creadora. Así fue como hice del Mahatma, una forma de oración. La inserción del falo vertical, dentro del útero formal, hace cruz. Incuestionablemente, los cinco estigmas crísticos en el cuerpo astral, se forman con la Santa Cruz. No es posible la resurrección, sin haber previamente formado los estigmas del adorable, en el cuerpo astral. Así formé yo mismo mis estigmas, así los han formado los místicos de todos los tiempos. Inri. Ignis, Natura, Renovatur, Integran. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Tercera montaña. Capítulo 44 Platicando en México Lunes 12 de junio, año 1972, décimo año de Acuario Bueno Joaco, familiar diminutivo de Joaquín, hoy vamos hacia el centro de la ciudad. ¿A qué maestro? El sábado de la semana pasada, sacamos la correspondencia que había en el correo. ¿Qué podría haber ahora? De todos modos, yo necesito ir al centro. Tengo en mi poder un cheque, y debo cambiarlo. No se trata de una gran suma, pero si me sirve para comer. Así evitaré gastarme lo poco que tengo ya reunido, para el pago del alquiler de la casa. Además, debo meter en el correo, muchas cartas. Me gusta tener la correspondencia al día. Momentos después, Joaquín Amortegui B, misionero gnóstico internacional, y gran paladín de esta tremenda cruzada por la nueva era del Aquarius, y mi insignificante persona que vale algo menos que la ceniza de un cigarrillo, nos dirigíamos hacia el centro de la ciudad de México. No está de más decir, sin mucha prosopopeya, que a mí me gusta conducir mi propio vehículo. Así pues, muy contentos nos deslizábamos veloces en el carruaje por la calzada de Tlalpan, hacia la plaza de la Constitución, el Zócalo, como decimos los mexicanos. Esta es la era del automóvil, mi estimado Joaco, mas te confieso francamente y sin ambajes, que si hubiese de elegir vida en un mundo con una técnica como esta, o en otro con una edad de piedra, pero eso sí, totalmente espiritual, yo preferiría la segunda incuestionablemente, aunque en vez de automóvil, hubiese de viajar a pie, o en burro. Oh. Yo también digo lo mismo. Viajo ahora por sacrificio, por amor a la humanidad, por enseñar la doctrina, pero prefiero moverme en los burros y caballos de antes. No me agrada nada el humo de estas grandes ciudades, ni esta vida mecanicista. Así, platicando, Joaco y yo, a lo largo de una calzada que parecía más bien, un río de acero y cemento, llegamos al Zócalo, dimos la vuelta a este último, pasamos a un lado de la Catedral Metropolitana, y luego nos metimos por la Avenida 5 de Mayo, en busca de un estacionamiento. Instantes después, penetrábamos dentro de un gran edificio. ¿Quiere usted que le lavemos su carro? No no no, este es tiempo de lluvias. ¿Para qué? ¿Le enceramos su automóvil, señor? No, muchacho, no, dejad que primero le lleve a la hojalatería y pintura. Conclusión. Salimos de aquel edificio rumbo al correo, después de haber dejado estacionado el coche. En el correo central, tuve ciertamente una grata sorpresa, al recibir un ejemplar de la sexta edición del Matrimonio Perfecto. Me lo remitió de Cúcuta, Colombia, Suramérica, el misionero gnóstico internacional, Efraín Villegas Quintero. Recibí también algunas cartas, metí en el correo aquellas que traía de casa, y luego nos dirigimos hacia una casa de cambios. El cambista aquel, con la conciencia profundamente dormida, estaba demasiado ocupado en su oficio. Yo lo vi con dos bocinas, una en su diestra, y la otra en su siniestra. Ostensiblemente, atendía simultáneamente a dos teléfonos, y hasta se daba el lujo de platicar a intervalos con un tercer cliente, que estaba ante el mostrador del negocio. Obviamente, aquel pobre humanoide intelectual de psiquis subjetiva, se hallaba no solamente identificado con todo, sino además, tremendamente fascinado, y soñaba de lo lindo. Parlaba ese homúnculo racional sobre valores, cotizaciones, monedas, oro, enormes sumas, cheques, riquezas, etc, etc, etc. Afortunadamente no fue necesario aguardar mucho tiempo. Su secretario me atendió diligentemente. Instantes después, salíamos de ese lugar con algunos dineros en la bolsa. No eran muchos, pero sí lo suficientes como para la comida de unos cuantos días más. Caminando otra vez por la famosa avenida 5 de Mayo, sentí la necesidad de invitar a Joaco, a tomar un pequeño refrigerio. Este, aunque es de poco comer, por consideración a mí, no declinó la invitación. Indubitablemente, encontramos un hermoso lugar. Quiero referirme, al Café París. Una elegante mesera se acerca a nosotros. ¿Qué van a pedir señores? Tráigame señorita, le dije, un licuado de fresa, y un pedazo de pastel de queso. Yo, dijo Joaco, quiero tan solo un licuado de papaya. Escuchadas estas palabras de los caballeros, la dama se retira para reaparecer momentos después, con las consabidas viandas. Saboreando muy lentamente el delicioso refrigerio, extrayendo de estos manjares su elemento espiritual, entre ambos, Joaco y yo, entablamos el siguiente diálogo. Te cuento Joaco, que ya voy acercándome al final de mi libro titulado, Las Tres Montañas. Ciertamente solo me falta una introducción a la tercera montaña, tres capítulos de la ascensión, y la conclusión. Entonces ya usted va acabando ese trabajo. Sí Joaco, sí sí. Lo interesante de todo esto, es que ahora me toca apelar a la Lemuria. ¿Cómo? ¿A la Lemuria? ¿Por qué? Es claro que en esta reencarnación, solo he llegado hasta la cumbre de la segunda montaña. Pero, en ese arcaico continente Nu, o Lemuria, otrora situado en el vasto océano pacífico, pasé por las tres montañas. Entonces, incuestionablemente logré la liberación, mas renuncié a toda felicidad, y me quedé en este valle de lágrimas para ayudar a la humanidad. Es ostensible que la posesión del elixir de larga vida, me permitió conservar aquel cuerpo Lenur, durante millones de años. Así pues, mi estimado Joaco, te cuento que yo fui testigo presencial de todas esas catástrofes volcánicas, que acabaron con el continente Nu. Es evidente que a través de más de 10.000 años de incesantes terremotos, y de pavorosos maremotos, aquella tierra antigua, se sumergió entre las procelosas aguas del océano pacífico. Es algo patético, claro y definido, que conforme aquel viejo continente, se fue sumergiendo lentamente entre las olas embravecidas del borrascoso océano, la Atlántida, aquella de Platón, surgió paulatinamente de entre las profundas aguas del Atlántico. Incuestionablemente, yo viví también con mi cuerpo Lenur, en el país de las lomas de barro, conocí sus poderosas civilizaciones, muy superiores a la actual, y le vi sumergirse entre las furiosas olas del océano que lleva su nombre. En el año 6 de Khan, el 11 Mulut, en el Meszak, ocurrieron terribles terremotos que continuaron sin interrupción, hasta el 13 Chuen. El país de las lomas de barro, la tierra Atlante, fue sacrificada. Después de dos conmociones, desapareció durante la noche, siendo constantemente estremecida por los fuegos subterráneos, que hicieron que la tierra se hundiera y reapareciera varias veces y en diversos lugares. Al fin, la superficie cedió, y 10 países se separaron y desaparecieron. Se hundieron 64 millones de habitantes, 8000 años antes de escribirse este libro. Esto es textual de un manuscrito maya, que es parte de la famosa colección de Leplonjeon, los manuscritos de Troano, y que puede verse en el Museo Británico. Antes de que la estrella Bal, cayera en el lugar donde ahora hay solo mar y cielo, antes de que las siete ciudades con sus puertas de oro y templos transparentes, temblaran y se estremecieran como las hojas de un árbol, movidas por la tormenta, yo salí de allí rumbo a la meseta central del Asia, a ese lugar donde hoy está el Tíbet. En esa zona de la tierra, se mezclaron los sobrevivientes Atlantes con los nórdicos. Así se formó la primera subraza de nuestra actual raza Aria. El guía salvador de los Atlantes elegidos, aquel que los sacara del país de las lomas de barro, fue el Noé bíblico, el Manuva y Basbata, el fundador de la raza Aria. Aún recuerdo, ayer del tiempo y la distancia, aquellos festivales cósmicos que entonces se celebrarán en nuestro monasterio. Quiero referirme en forma enfática, a la Orden Sagrada del Tíbet, vieja institución esotérica. Es indubitable que aquella antigua orden, cuenta con 201 miembros. La plana mayor, está formada por 72 brahmanes. Incuestionablemente, también emérita organización mística, conserva el tesoro del Arjabarta Ashram. Por aquellos tiempos, era yo siempre recibido allí, con mucha veneración. Exótico resultaba, viviendo con cuerpo lémur en pleno mundo ario. Desafortunadamente, el diablo donde quiera mete la cola, y sucedió desgraciadamente algo insólito. Volví a mis antiguas santanzas. Reincidencia en el delito. Me enamoré.